Desde Trufetla con Amor, este es uno de los grandes éxitos de antaño Y esto nos dice que se que van a bailar, vamos a bailar caballeros pistas Porque este tema de verdad está, está bien triste, está bien hermoso Tiene ritmo, es cumbia y se llama así No, ya no quiero quererte más, ya no quiero ni besarte No, ya no quiero quererte más, ya no quiero ni mirarte Si tú besiste sus besos, ¿a qué mejor te pagó? No te importó mi cariño, ningún juramento de amor Hermosa flor de un día, quizás tú quieras vestir Pero dime tu belleza, cuando cuando te ha de durar No, ya no quiero quererte más, ya no quiero ni besarte No, ya no quiero quererte más, ya no quiero ni mirarte Mi tirada nada más, tomaste con mi amor, ahora sé que sufriré Pero será mejor que tanto falso amor Y vivir, me tirada nada más, jugaste con mi amor, ahora sé que sufriré Pero será mejor que tanto falso amor Y vivir, y vivir sin tu amor Escucha esto México, y son los sonor Ahí está para el señor Juan Pérez No, ya no quiero quererte más, ya no quiero quererte más El terror de las mujeres El papi de la consen, ahí va Ya no quiero ni mirarte, si tú bendiste tus besos, me voy a dar de más Y a su mamita que se recupere, señor Echeleganas Ya no te importó, su mami de la consen, ahí va, ahí va Y para el señor Dice tú quieras sentir Juan Pérez El papi de la consen, ahí va, señor Son los dotos desde aquí No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni besarte Esa no es Es de las más bonitas de antaño Toda mi pueblo existía, me caí Y ya no quiero ni mirarte Mira nada más, jugaste con mi amor Ahora sé que sufriré Pero será mejor dejar tu falso amor Y vivir Está para la voz Mira nada más, jugaste con mi amor Ahora sé que sufriré Pero será mejor dejar tu falso amor Y vivir Y vivir Sin tu amor Escucha esto México Y solo sonor No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni besarte No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni mirarte Si tú vendiste tus besos Al que mejor te pagó No te importó mi cariño Ni tu juramento de amor Hermosa flor de un día Quizás tú quieras sentir Pero dime tu belleza Cuando cuando sea de duda Ay polis ¿Por qué te lastimas? No, ya no quiero quererte más Flor de un día No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni mirarte Y sé, y sé Mentira nada más Júbete con mi amor Ahora sé que sufriré Adiós Adiós No, ya no quiero quererte más Flor de un día Ya no quiero ni mirarte Que suene mi polis Que suene Soy tus besos Al que mejor te pagó No te importó mi cariño Ni tu juramento Ahí va Hermosa flor de un día Quizás tú quieras mentir Pero dime tu belleza Cuánto cuento te ha de durar No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni besarte No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni mirarte Mentira nada más Júbete con mi amor Ahora sé que sufriré Pero sé la mejor De mal tu falso amor Pero mi amigo nuestro se fue Se fue la flor del día Quería aclararle A la lucha